Él va a... quiere contarnos un poco que le ha merecido esta presentación de hoy de nuestras escuelas municipales. Alcalde, por favor. Gracias, Henry. Un saludo primero a todos y todas ustedes. Yo creo que los papás, las mamás que estamos aquí presentes, lo primero que tenemos que hacer es aplaudir a los niños, a los jóvenes. Un aplauso para los niños y los jóvenes.